Hola midiado, a los viejos, cuando Barrios no se levanta. ¡La casa de mi 목ano, si no fue el pano, si no fue el pano, si no fue el pano. ¿Me va a bajar el río y el murillo, si no fue el pano, ¿hí que saca la vía? ¿No es la que ni la conoces? Ni que suerte lo de la barrio, si cuando estén en la barrio, si no es la que la maría, ¿no es la derecha, no es la cabina? ¿Vale? ¡Pámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.